Salió recién de cuarto medio del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas y esta semana rindió la PSU. Hablamos de Jorge Riquelme, quien llegó hace poco a la comuna Lacustre y encontró que había un espacio vacío que podía llenar con las artes circenses junto a sus compañeros de liceo. Y por eso decidió crear su propia compañía. A sus cortos años, el director del taller artístico Lumay, que con teatro, circo y malabares, llegaste a los rincones más alejados de Puerto Varas, maravillando grandes y chicos, muchos de ellos, que incluso nunca, han asistido a espectáculos como estos. Siempre llegamos a sectores donde un niño nunca antes había estado en un circo o nunca antes había estado cerca de un payaso o de un malabarista y son experiencias que la gente guarda y queda muy contenta. Gracias a nosotros que vamos a darle esa oportunidad. Lamentablemente, Jorge termina sus estudios y debe retirarse. Y para hacerlo en grande, este 10 de diciembre comenzará una gira de despedida con todo el elenco del taller, que comenzará con el espectáculo circense en el liceo Pedro Aguirre Cerda. El 10 de diciembre a las 6 y media presentaremos nuestro show de circo, que es para empezar la gira de despedida del taller, donde tendremos un show de una hora y media con malabaristas, acróbatas, trapecistas, aerolistas, un show gratis para toda la familia. Jorge ahora está en conversaciones para mantener el taller en el liceo y no perder así el impulso de este verdadero arte que en Puerto Varas logró posicionar y darlo a conocer a grandes y chicos de los sectores más apartados de la comunidad. Así que si quiere conocerlo, la invitación es para el miércoles 10 de diciembre a las 18.30 horas en el liceo Pedro Aguirre Cerda, de la ciudad de Las Rosas.